Música Muy buenas gente que tal estamos Soy Traerotutos y chicos bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a mi canal Bienvenidos a Equals Y chicos hoy nos trae Me hecha y me hecha y me he empezado a hacer un lio Pero bueno, cuidado porque en este mapa solo hay dos generadores Y yo quiero pues coger Las cosillas deprisa Madre mía Este no me lo quitas aunque sea poco Pero bueno voy a activaros esto No os preocupéis Así que bueno chicos nos encontramos en Equals Estamos en un mapa de Magic Y bueno hace tiempo que no juego en este mapa Y tengo cosillas que comentaros Antes de nada chicos me gustaría que dejarais vuestro like Que apoyarais muchísimo el video Y una cosilla que vi Ayer no porque ayer no subí video Que es una cosilla que os tengo que comentar también Pero es una cosilla que vi Que vi en el video de En el trailer de UHC Epic Que próximamente lo tendréis en el canal Bueno pues en ese video Que subí en ese trailer Vi un comentario Que me hizo gracia Pero a la vez me hizo pensar ¿No? Ese comentario decía lo siguiente Me dice Trollero me gusta tu canal Pero deja de pedir likes Porque ya Como que cansaba O una cosa así El hecho de que yo Yo esto ya lo he dicho un montón de veces Pero yo creo que el hecho de que yo pida likes No tiene que 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 molestaros O sea de hecho creo que tiene que ser Lo 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 último O sea molestaros Tiene que ser lo último Que tiene que Que pasar Es decir el hecho de que yo pida apoyo Para sentirme motivado No creo que sea algo malo De hecho a ver Los likes sirven para Para el hecho de De representar Si Si a la A la audiencia le gusta ¿No? Pero yo creo que los likes También son más que eso O sea los likes Al fin y al cabo Si los pido Hay mucha gente que me dice Que oye Menos mal que me lo has dicho Porque si Porque si no No le doy Es decir A ti te ha gustado el video Vale Pero a lo mejor no le das Bueno eso es otra cosa Es decir El hecho de darle No significa que Aunque no te guste Le tengas que dar obligado Pero Es un comentario Que me hizo mucha gracia De hecho No comparto su opinión Pero tampoco la Sabes Tampoco la doy por Por mala Pero bueno Simplemente Era una cosa que quería Dejar ahí puesta Que no estaba del todo mal Realmente Y bueno Estamos en este mapa Que O sea Estoy jugando en este mapa Básicamente porque me hicieron Una miniatura super guapa Que por cierto Mucha gente me dice Que de donde saco Las miniaturas estas Que hago super épicas No las hago yo O sea Me las hacen Me las hacen Me las pasan por twitter Y yo pues Que quieres que te diga A mi me encantan Estas miniaturas Que me hacen Entonces yo lo que hago Es Básicamente Es utilizarla Si tu me haces Madre mía Espérate Espérate porque No quiero morir Si tu me haces Si tu me haces Un wallpaper Super chulo Super chulo Pues lo voy a acabar Utilizando Porque a mi me encantan Que me hagáis Este tipo de miniaturas Si no sabéis Lo que es un wallpaper Es pues lo típico De un Mirar la miniatura De este video O sea Si la habéis visto Desde el móvil La habréis visto mejor Que los de ordenador Supongo O sea Es como Una foto De estas hechas Con cinema Y demás Que está ahí Todo guapo Y este tío O sea Yo no sé lo que pretenden La verdad O sea No sé lo que pretenden Te lo juro O sea Es un poco Es un poco Extremo Pero bueno compañero ¿Tú crees que lo vas a conseguir? Así rompiendo con Con la mano Yo te encierro ahí ¿Vale? En plan de jajás Yo te encierro ahí Voy a partirles el huevo A estos ya Porque son unos Son unos pesados Sois unos ¿Dónde estás? Madre mía Vete Vete por ahí si quieres Me matará Bueno voy a matar Me mata ¿Lol? O sea ¡Oh! Acaban de romper mi huevo O sea Me cago En tu tío Lo he matado Lo he matado encima ¿Sabes? Acojonante O sea Acaban de romper mi huevo Tío O sea En mi cara O sea Justo muero Reaparezco Y rompe mi huevo O sea Mucho Mucho cuidado A ver A ver como hago yo esto ¿Eh? Porque es que ahora Lo tengo muy crudo ¿Sabes? Para ganar O sea Ya me contarás tú Como lo hago Como leches lo hago Y bueno También quería Presumir de una cosilla ¿Vale? Porque para mí La semana Básicamente Ya ha terminado Y diréis ¿Cómo que? Si estamos a miércoles ¿Qué dices? Que ya ha terminado tu semana A ver Ha terminado mi semana Pero de De instituto ¿No? Que sé Que muchos de latinoamérica Y tal Estáis de vacaciones ¿Eh? Que eso ya Eso ya lo sé Que me da igual ¿Eh? Bueno en realidad No me da igual Me da mucha envidia Pero bueno Yo para mí La semana ya ha terminado De lo que viene siendo Estudios ¿No? Por así decirlo Y diréis ¿Por qué? Bueno pues Porque básicamente ¿Cómo explicaros? ¿Cómo explicaros? Pues quería comentarlo por aquí Porque voy a ir a la Japan Weekend No sé si lo habréis visto por ahí Si habéis escuchado de ello Pero bueno Estaré seguramente el sábado Por la mañana Mañana Es decir Sábado Pues hasta No sé Cuánto tiempo voy a estar Voy Voy a ir a Madrid Y ya que voy a Madrid Pues voy a aprovechar Y voy a ir por la mañana El sábado El 13 creo que es A la Japan Weekend Y ya me han dicho por Twitter Unos cuantos suscriptores Que oye Que van a ir ¿No? Entonces Si sois suscriptores Y estáis viendo este vídeo Que es lo más probable ¿No? Porque si estáis viéndolo Es porque sois suscriptores Digo yo Si me vais por allí O tal Pues o sea O si veis a alguien Que se parezca a mí Pues tened eso en cuenta De que puede que sea yo Porque voy a ir ¿No? Entonces bueno Simplemente No voy a Madrid Por la Japan Weekend O sea Voy a Madrid Pues de viaje Básicamente Y pues bueno Ya que estoy Digo oye Voy a aprovechar Y lo comento Por si a alguno Le interesa ¿No? Por si dice Oye trolero Que yo soy Quiero una foto Así contigo Super guay Y no he roto Ni un solo huevo O sea ¿Esto qué es? O sea ¿Esto qué maldita mente es? Voy a ver si mató a este pavo O que eres de mi equipo No, no De mi equipo Pero 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 Te maté Vale Queda No joder De mi equipo Quedamos dos De mi equipo Quedamos dos Y quedan dos rojos Y uno Vale Vale, vale El verde es este El verde es este Espero que no tengan Vale, vale Voy a bajar Vale Y Vale Corre trolero Pero claro Luego si tengo aquí Un equipo De camperos ¿Sabes? De camperos O sea Le está siguiendo el amarillo Pero ¿Qué hace? No Espérate Yo también quiero Venga Vamos Vamos Ya verás Voy a tomarme una de estas Espérate Yo no voy a ser tonto Voy a venirme por aquí Se ha caído solo Se ha caído solo Vale Voy a ver si Le hago el lío a este En plan de Cállate Cállate ¡Ah no! Que era de mi equipo ¡Se ha caído solo! Era de mi equipo Y se cae solo No puede ser No puede ser Que se ha caído el de mi equipo Tío Vale ¿Dónde? ¿Dónde están los rojos? Tío ¿Cuáles son los rojos? Te lo juro Vale Están aquí Están en el medio Acabo de ver el tag Vale Vamos para arriba Vamos para arriba Se ha caído el de mi equipo Tío O sea que he pringado Bueno me ha pringado yo Sabes que le iba a pegar Pero no Es que no tiene sentido Espérate Tú Contra el muro Que te reviento Ahí Fuera Vale Me queda uno rojo Que no sé dónde está No tengo idea Que me ha hecho mucha gracia Porque ya Es que no ha hecho ni shift O sea se le ha caído Se ha caído solo Bueno Da igual Da igual Voy a pasar del tema O sea no me voy a enrollar Vale A ver ¿Cuál es el equipo rojo? ¿Este es el equipo rojo? No tengo el zoom puesto No tengo el zoom Tengo el zoom en la C Tío O sea me También tengo Es una cosa que tengo que comentaros Es decir Tengo el ordenador Esta semana Lo he formateado Tres veces Tres malditas veces Ojo He formateado el ordenador Tres veces En una semana Bueno en una semana No En cuatro o cinco días O sea Ni siete días han pasado Y lo he formateado Tres veces Porque no sé Que leches le pasa Que Windows Pues me hace Me hace de las solías Pero a ver El ordenador en sí No es que esté roto Es decir No tengo roto Ni disco duro Ni nada Simplemente sistema operativo Que me hace el lío Vale Me callo A ver ¿Dónde está el otro? O sea Me falta un tipo Y es del equipo rojo Es decir Tiene que estar aquí Digo yo Ya me contarás El señor Pixel Panda Compañero ¿Qué? ¿Dónde estás? Porque yo te voy a explicar una cosa Hola ¿Dónde está Dios? Encima hay dos No puede ser No Había visto el tag ese Y quería que era Creo que está ahí arriba Es decir Han subido Para mí que está ahí arriba Tengo Tengo quince diamantes Voy a comprarme Armadura Pero creo que Creo que se ha subido ahí arriba O sea No tiene sentido Se ha subido Ahora viene por detrás Y me tira ¿Qué te apuestas? O sea No tiene No tiene sentido O sea Voy a comprar también Esto Para mí Vale Quince manzanator Porque puedo Vale Creo que está aquí O sea Creo que está en el En el medio Arriba del todo O sea Ya me dijisteis una vez Que aquí arriba Hay un generador Un generador de De diamante Nivel 3 O algo así Así que ¿Quién te dice a ti Que no está aquí? ¿Quién te dice a ti Que no? ¿Quién te dice a ti Que no? Y que ahora Me haga aquí el ¿Cómo se dice? El Hard ground O algo así Y que me mande a cuenca Y me tire y me mate Y gane la partida Sería muy gracioso Sería el karma del bueno Además What the fuck Tío O sea ¿Dónde está? Tiene que estar aquí arriba Por cojones No creo que esté en una isla Y si está en una isla Pues lo veré Y me tiraré a por él Y lo mataré Pero para mí Que está aquí La gracia es que no le veo El tag O sea Estará haciendo Shift o algo Verás O sea Me está esperando justo ahí Que te apuestas Para hacer ¡Pum! Y tirarme No está tío La madre Esto Yo esto lo voy a llamar karma Yo Yo esto Yo esto lo llamo mal karma O sea ¿Dónde estaba el tío ese?